Lo mejor de la siguiente película es que podrás vivirla en Cinemark al extremo Gracias a la increíble tecnología XD con proyector barco Capaz de reproducir 35 trillones de colores Con una enorme pantalla plateada de pared a pared Y el sistema inmersivo de audio de 11.1 canales múltiples No existe experiencia igual Experimenta XD